Luna, dile tú que tú eres la única que la puede mirar Luna, dile tú que tú eres la única que la puede mirar Ah, en el paisaje cuando la mar es tu alta fruta estrella fugaz Ah, cuídala, mi luna tú la ves por siempre Dile que no me verás, pero tú sí estarás Tiempo pa' saber que tú ya estás con otro y espero te cuide bien Eh, sé que donde estás te acordarás de todo lo que contigo pasé Eh, cuídala, mi luna tú la ves por siempre Dile que no me verás, pero tú sí estarás Dile que no me verás, pero tú sí estarás